Sin lugar a dudas, éste está haciendo un anus horribilis para José Ortega Cano. Las estructuras de su familia están hechas pedazos y ya no por Rocío Carrasco, sino por el deterioro de su matrimonio. A la luz de los hechos actuales, resulta insólito que el clan no se derrumbara antes, ya que parece que mantuvieron las formas cuando ya todo era agua. Como si fuera poco, Kiko Jiménez ahora se suma a la partida. El punto de conexión entre el tertuliano y el espada no es nuevo, sino que data de cuando el joven era pareja de Gloria Camila. En un momento, llegaron casi a ser familia, pero hoy son archienemigos irreconciliables. ¿La razón? Kiko ha puesto sobre la mesa un tema por de más sensible para el marido de Ana María Aldón. Kiko Jiménez les ha enseñado a sus compañeros de Sálvame un mensaje que pondría en discusión nuevamente el tema de la paternidad del hijo pequeño del torero. Aparentemente, días después del nacimiento del niño, la familia se reunió y allí se habló de las dudas que tenían de la verdadera identidad del heredero menor. El mensaje no se ha mostrado, pero todas las especulaciones apuntan directo a esa situación, con lo cual, es lógico que José saltara a defender a los suyos con uñas y dientes. En comunicación telefónica con Yaes Verano, José Ortega Cano ha asegurado que aquella supuesta reunión jamás existió, y que enfrentará a Kiko Jiménez en la justicia, aunque el proceso le implique empeñarse. Evidentemente, este tópico ha rebalsado la paciencia del viudo de Rocío Jurado ya que, de lo contrario, jamás hubiese accedido a entrar en directo en un programa de la tarde. Ya sabemos que, desde hace semanas, intenta evitar a los medios a toda costa y no da declaraciones. Hasta el momento, el oriundo de Linares no ha respondido, pero seguramente es porque está esperando el momento adecuado. De todos modos, es posible que ahora que sabe que su rival lo llevará a la justicia, baje el tono de sus declaraciones y, mientras tanto, todo el mundo se pregunta si será cierta o no la información que ha desatado tremendo escándalo. José Ortega Cano supo ser uno de los toreros más exitosos del país. Sin embargo, su vida se derrumbó tras el fallecimiento de Rocío Jurado. Desde entonces intenta ser feliz, pero sigue anclado a aquel pasado de esplendor.